¿Y dices que apresaste una goleta pesquera tú solo? Menuda hazaña, capitán. Al igual que no fue recuperar mi bergantín. Una vez más, os debo una. Este ratero no aguantó ni dos meses con tu barco antes de volver arrastrándose a Nassau. Pidió el perdón de inmediato. No tuve elección, muchachos. Ese Rogers no paraba de seguirme. Cierra la boca, Raka. ¿Y bien? ¿Sigues detrás de esa esquiva, Fortuna? Sí, y estoy cerca. He oído que el sabio zarpará de Kingston en un barco llamado Princesa. Podrías dar un mejor uso a tu ambición, Kenway. Encontrémoslo juntos. No tengo paciencia para ti y tus místicos, Mary. Sí. Quiero probar la buena vida. Una vida fácil. Nadie que sea honesto tiene una vida fácil. Y lo único que se desencadena al desearla es dolor. Bueno, Raka. Hora de retirarse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Torres me ha dicho que para que el observatorio funcione se necesita... ¿A qué referis? Si se quiere usar el observatorio para, por ejemplo... Para espiar a Rey Jorge, hará falta una gota de sangre del Rey. En otras palabras, una gota de sangre nos da acceso a la vida... ¿Torres pretende espiarme? Porque le acabo de dar una muestra de mi sangre. Yo también, Capitán Hornigold, y todos los templarios. Es una medida de seguridad. ¿Y cómo? Pero no temas. Torres ha enviado nuestras muestras a un refugio templario en Río de Janeiro. ¿No serán los primeros espiados en el observatorio? Es un pequeño precio a cambio de todo lo que me han dado los templarios. ¡Pesa! El Comodoro Chamberlain ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muchas gracias! ¡Por mi carisma la tremble en las las dos! ¡Hacía de ser el infirrate de un desastre! En Madagascar les perseguía el miedo. O aceptaban el perdón y volvían a Inglaterra pobres pero libres o los coltábamos del cuello hasta que no. ¡ buraya de aquí! Lástima que el Comodoro Chalberlain no viviera para ver aquel éxito tan grande Todos tenemos un momento de debilidad Lástima que el Comodoro Chalberlain no viviera 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 Lástima que el Comodoro Chalberlain no vivía Lástima que el Comodoro Chalberlain no viviera ¿Y qué haremos para recuperar el princesa de manos de los piratas? El Capitán Hornigón ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturar a NASA ¿Y el paradero actual del SAF? Su excelencia ¿Ah? Los vientos de esa ruta son de... Coincido, Gran Maestro ¿Tendría que haber ido yo mismo? Cualquiera de mis galeras de flamos serían más que los que hacer serían cerrados ¿Y qué haremos para recuperar el princesa de manos de los piratas? El Capitán Hornigón ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturar a NASA Y el paradero actual del SAF se sabe a ti ¿Ah? Los vientos de esa ruta son... Coincido, Gran Maestro tendría que haber ido yo mismo cualquiera de mis galeras de esclavos sería malo y que haremos para recuperar en consecuencia de más de los piratas el capitán Górnikos ha enviado a algunos de sus mejores hombres para capturar al sabio y del paradero actual del sabio si se vea África, su excelencia los vientos de esa ruta son de sol coincido, gran maestro te diría que ha venido yo mismo cualquiera de mis galeras de esclavos sería más que capaz de hacer ese viaje rápido ¿galera de esclavos? capitán, te pedí que abandonáramos un gran maestro no, no provee la diferencia entre esclavos los hombres y todos los hombres nuestro objetivo es que la civilización un cuerpo en cada lleva a la mente a arreglarse más esclavos la mente de un hombre y su cuerpo le seguirá con gusto con recordadme en qué parte de África buscamos en príncipe, señor una pequeña isla he enviado a dos de los mejores Varges y Cochrane corsarios con buques rápidos y firme voluntad Edward Kenway imagina mi sorpresa al ver tu yagdo fondeando aquí ¿ya has oído todo lo que tenías que oír? ¿partirás ahora a salvar al sabio de nuestras garras? mal rayo te parta cabrón nos has traicionado porque allí es un camino mejor los templarios conocen el orden la disciplina la estructura pero tú jamás entenderás tales sutilezas adiós viejo amigo una vez fuiste un soldado cuando luchabas por algo real por algo más que tu pellejo el ¡Ajá, jájá! ¡No se ve, Saino! ¡Quick! ¡No se ve, Saino! 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 ¡Ayá, let's X definir! ¡No se ve, Saino! ¡No se ve, Saino! ¡